Buenas, por ahí la verdad ya un poco mejor, en principio no fue fácil pues por la situación y todo eso, pero ya los compañeros, la hinchada me han brindado un apoyo impresionante y yo sé que eso me ha servido mucho para ir revolucionando en todo este proceso. ¿Qué le han dicho los médicos Julian? Por ahí me dieron de que esto ya no me han operado, me encantaba esperar a ver si es de esta semana o a la otra y ya serían de 3 a 4 meses por fuera de las canchas, entonces esperemos a ver, como te digo, la evolución de la lesión, de cómo salga todo. Usted nos contaba que al principio no fue fácil de asimilar, ¿qué sentía en ese momento? ¿Impotencia? ¿No podía creer qué le pasara a usted? ¿Qué pasó por su mente en esos momentos? Sí, bueno, la verdad es un poco complicado para mí en ese momento porque pensé de todo, siempre pensé de no volver a jugar más, pero son cosas que pasan en el fútbol. Obviamente los compañeros, como te digo, me dieron ese mensaje de motivación en la familia y sabemos de que eso no era fácil, de que realmente iba a pasar por momentos así, que Dios nos da pruebas fuertes a los mejores guerreros. Bueno, aquí estamos para afrontar todo eso de la mejor manera, con mucha fe y sé que las cosas van a mejorar. Así es, Julián. Y cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Usted cómo siente la lesión? ¿Fue un golpe? ¿Sintió que el pie se le quedó arrastrado en la grama? ¿Qué fue lo que pasó, Julián? Bueno, sí, hubo una jugada que yo intenté anticipar el balón. Ahí el jugador rival se quedó quieto y el pie derecho se me quedó enterrado. Y casi todo el peso cayó sobre el tobillo. Entonces ya la impresión mía fue ver qué me pasó. Realmente vi el pie así torcido y bueno, empecé a gritar, a gritar, ya desesperado. Ahí llegó el médico y me acomodé el pie y bueno, ya se utilició al hospital. Y bueno, ya era todo un proceso que hay que superar de la mejor manera. Pero esa noche no pude dormir, por lo que me quedó muy grabado la imagen de cómo me había quedado el pie. Entonces ahí ya poco a poco lo superaron. ¿Y toda esa noche la pasaste en el hospital o ese mismo día le dieron de alta? No, la verdad toda esa noche la pasaste en el hospital. Apenas me dieron de alta hace una hora. Ya estoy aquí en la casa. Pero bueno, estamos esperando para volver otra vez a la clínica a ver qué día me van a operar y todo eso. Porque todavía no me han operado. Ah, bueno, Julián. Muchísimas gracias por la atención y pues le deseamos la mejor recuperación. Y esperamos volverlo a ver en las canchas dentro de poco. Y con seguridad vas a volver mucho mejor. Amén, y sé que con la ayuda de Dios así va a ser. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes. Un abrazo y Dios lo bendiga.